de trabajarnos, ¿qué es la cantidad de movimiento angular? A ver, yo les pregunto a ustedes, porque ya lo saben también nosotros porque lo han escuchado, porque lo hemos visto, y si no por la analogía de lo que siempre nosotros decimos. Si yo digo cantidad de movimiento angular, ¿a quién tendría que hacer referencia de acuerdo a lo que nosotros hemos visto ahora? ¿Y cómo se mueve la partícula? ¿Por qué es cierto? Estamos hablando de un concepto, ¿qué es lo que hemos dicho? Pará, no te da cuenta, vamos a decir nada, no sé por qué. Estamos hablando... ¿Se siente tocado el pibe? No sé por qué. Es que la espina que yo no sabe. Ya está domesticado. Si hablamos de cantidad de movimiento angular, ¿a qué magnitud física yo tendría que hacer equivalencia o analogía de acuerdo a esto? Estamos hablando del movimiento transnacional, el mismo de las primeras unidades con partículas, y ahora estamos trabajando con la parte rotacional, donde fundamentalmente hablamos del sistema de partículas y cuerpo. Entonces, ¿a qué propiedad, a qué ecuación yo tendría que hacer referencia cuando hablo de la cantidad de movimiento angular? Lean ahí y me van a decir, a ver, Majo, que está levantando la mano, a ver, a ver, a ver, ¿a qué tendría que hacer referencia? Lean y dicen, es leer el título, ¿qué dicen? Muy bien, Majo, ¿este cómo sale? Sí, él dice, sí, y yo leo, vamos, pasamos al movimiento transnacional, al movimiento rotacional, entonces será, en vez de la cantidad de movimiento angular, digamos, será la cantidad de movimiento lineal. ¿Está? O sea, es claro como largo, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos dicho que la cantidad de movimiento lineal, ¿a qué era igual? A la masa por la velocidad. A la masa por la velocidad, esto están sabiendo porque lo le dieron ahora, o sea que lo están nominando. Entonces, la cantidad de movimiento lineal, magnitud vectorial, masa por velocidad. Su análogo, o sea, toda la cantidad de movimiento angular que vamos a definir ahora, va a ser L, la muestra marca con la letra L. ¿Esto a qué tendría que ser igual? En vez de la masa, inercia, y en vez de B, velocidad angular. Entonces, de ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, el efecto que va a producir, ¿no es cierto?, este sistema. De alguna manera, la cantidad de movimiento lineal, lo que hacía era trabajar, ¿no es cierto?, que la partícula direccione hacia dónde lo que tiene. Ahora, la cantidad de movimiento angular, de alguna manera, también me va a hacer referencia al poder determinar, juntamente, ¿no es cierto?, este sistema. Si yo le hago más preguntas sobre la cantidad de movimiento angular, donde yo tengo involucrada la velocidad angular, la velocidad angular, que usted ya la conoce. Entonces, si yo le pido, ¿cuál tiene que ser el sentido que tendría, ¿no es cierto?, el movimiento angular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Posición en la dirección? ¿Eh? Ah, no. Ahí ya me están robando mucho. ¿Cuál sería la dirección del movimiento angular? O sea, si yo ya sé cómo se comporta la velocidad angular, ¿la evidencia qué era? ¿Era una magnitud vectorial o escalada? No, escalada. Escalada. O sea, que es, simplemente, yo a esto lo estoy multiplicando por la magnitud vectorial. O sea, un escalado por un vector, entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector me va a dar, de alguna manera, la dirección de este vector. ¿Eh? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál sería la dirección del movimiento angular? ¿De la velocidad? ¿Eh? ¿De la velocidad? La misma de la velocidad perpendicular a la rotación que tiene ese cuerpo líquido o perpendicular, digamos, a la rueda de bicicleta que sería la que me está señalizando. ¿Cómo, no es cierto?, lo que era el valor de la velocidad angular. Ahora, fíjense cómo yo no empecé con la diapositiva, todo lo que ustedes ya saben, ya no es todo, ¿no es cierto? Entonces, es la manera de poder empezar a definir justamente esa cantidad. Entonces, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría que ustedes vayan asociando también ese concepto que ya tienen antes de que podamos empezar con la primera frase matadora, digamos, en el concepto de la diapositiva, ¿sí? Hoy no lo subí porque me faltaba un poquito también que lo hemos terminado mal, pero por eso no lo subí al campus a esta diapositiva. Entonces, la cantidad de movimiento angular de un sistema se conserva si en el sistema no actúa en momentos de torsión externa. Homólogo a la cantidad de movimiento alianza. Entonces, eso, digamos, no me está definiendo todavía la cantidad de movimiento angular, ¿no es cierto?, pero sí me está hablando, voy a ver, cuando hablamos, cuando decíamos que el momento lineal, la cantidad de movimiento lineal, se conservaba. ¿Sí? Si no, todas fuerzas externas. Si no, todas fuerzas externas, nosotros trabajamos con sistemas aislados, a pesar que después vimos que también trabajaban nosotros con fuerzas externas. También podíamos trabajar si las consideramos y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense. ¿Qué pasa acá? Se está trasladando. Está patinando. ¿Qué característica tiene? Es decir, un movimiento lineal. Un movimiento lineal. Estamos hablando nosotros de lo que es un desplazamiento lineal. Entonces, si no existe fuerza externa, está patinando. Está conservando, digamos. Entonces nosotros podemos decir que hay una conservación de la cantidad de movimiento lineal. Hola, Leo, ¿cómo andamos? Y ahora, fíjense, trabajo, trabajo mundial, ¿qué es esto? El GPS. La representación del mundo. De la Tierra. ¿El universo? No, la Tierra. La Tierra. Bueno. Yo estuve viendo que era el lanzamiento de esa Tierra. Muy piola. Después de 11 años, bien. Entonces, fíjense, ¿qué pasa acá? Es una órbita. ¿Es la traslación de Orbiter? Orbital. ¿Se traslada? Ahí no se traslada. ¿Circular? Alrededor de la Tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de movimiento tendríamos acá? ¿Movimiento angular ese? O sea, ¿por qué? No, no es porque no quiero hacer todos los movimientos que sigan girando, ¿no? Pues no aprendí todavía esa lección, pero yo lo puedo hacer girando todo el tiempo. Pero la idea es ver, nada más describir el tipo de movimiento. ¿Está bien lo que decís? O sea, porque en realidad nosotros eso podríamos definirlo así. Inclusive, fíjate que hay una pequeña de pasaje del lanzamiento que hace que llegue un poquito más. Pero, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Oí? ¿Ah, se cree? Ahí está. A ver, uno se mató. Yo lo estábamos por ver el satélite. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Vieron la secuencia del satélite? ¿Cómo es el lanzamiento? Lo llevan... ¿Cómo es el lanzamiento? No, queda el lanzamiento. Enacom, no sé, algo así. Sí, algo así. Savocom, no sé. Savocom, no sé. Savocom, no sé, sí. ¿Qué pasó? A ver, Fernanda no va a contar porque ella... ¿Cómo? Ella ve todos esos programas. ¿Qué pasó? ¿Cómo hicimos para que eso quede allá arriba? Ahora tienen que saber todo ya. A ver, que levantó las manos para explicar. ¿El vino de forma? ¿Eh? Pues no, no. Sí. Primero, hay que llevarlo para allá arriba. ¿Cierto? Hay que ponerlo allá arriba. Entonces, si escucharon algo... Yo escuché un pedacito, hermano. ¿Escuché un pedacito? ¿Escuché un pedacito? ¿Escuché un pedacito? ¿Para qué el satélite? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que mide? Savocom se llama. ¿Eh? El Savocom. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Inundación. Ajá. Prevenir inundación. Va a... Desastres catastróficos, digamos. ¿Qué es la información anticipada? ¿Qué es la información anticipada? Justamente todo este tipo de movimiento. O sea, yo a qué voy. Que en realidad, no es cierto, cuando se lo llevó allá arriba, se despegó del cohete. Es porque está en un lugar dentro de lo que sería... Tenía un error de... Creo que... No me acuerdo si... A mi voz que estoy teniendo. Si iba a 30.000 kilómetros por segundo, una cosa así. No me acuerdo bien. Y tiene una banda en la cual, no es cierto, ese... Ah, está Leo. Ahora sí que está entero. Es el que domina toda la parte satelital. ¿Lo viste vos al lanzamiento o no? Sí, sí. ¿Qué gracia del diámetro? No, 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 no. Claro. ¿Por qué se mantiene en órbita? ¿Eh? ¿Por qué se mantiene en órbita? ¿Por qué esto gira... ¿No es cierto? ¿Por qué esto gira así? Y no sale de la órbita. Porque la cantidad de movimientos mantiene una fuerza centrífuga igual a la fuerza centrífuga de la Tierra. O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio de fuerzas netas para que en realidad, ¿no es cierto?, este cohete pueda mantener la órbita acá. ¿Sí? Ahí van a tener varios conceptos, ahora vamos a verlo alguno, pero fundamentalmente acá lo que yo quería ver es que veamos la diferencia, ¿no es cierto?, de movimientos. Está ubicado a 600 y pico de kilómetros de la Tierra, digamos, y gira en su órbita en 90 minutos. Esa es la info que dan. Que todavía está dentro del campo gravitatorio, pero por... Es que van a tener, claro, van a tener, claro, no es el mismo que, o sea, por la altura. Pero, ¿no es cierto?, están en equilibrio para poder mantenerse ahí. Y ellos manejaban, si no me acuerdo mal, la ante razón de un rango de 7 kilómetros por segundo iba haciendo. Entonces ellos manejan un rango, supónganse, por decirle, 50 kilómetros por segundo. No sé si es cierto, pero ahí en ese rango yo lo tienen que largar al cohete para que el cohete se ubique, perdón, el satélite, para que se ubique más o menos en ese rango y saben que de acuerdo a las condiciones del satélite, peso y demás condiciones, ¿no es cierto?, va a estar en la órbita que permite, ¿no es cierto?, traer esa información. Realmente es interesante, es cierto, para ver, digamos, como conceptual y conocimiento general, nada más. Bueno, a ver, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento puede ser dentro de un sistema aislado o un sistema no aislado. ¿Qué diferencia habría entre un sistema aislado y un sistema no aislado? La fuerza aislado. La fuerza aislado. Por ejemplo, la Tierra, si estuviese en, no, sería, no sé, conservaría al momento en el año con la fuerza gravitatoria de los otros planetas. Ya. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar. Y se acuerdan que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la parte de caída libre, digamos, ¿no es cierto?, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la fuerza gravitacional era una fuerza conservativa, ¿no es cierto?, que actuaban dentro de un sistema donde el resto de la fuerza, por ejemplo, no eran tan importantes, o sea, o sea, eran de menor influencia, entonces podíamos considerarlo como una fuerza conservativa, por el trabajo que había que hacer, o sea, se vencía en el mismo sistema. Claro, el trabajo que se hacía era lo que se acumulaba como potencial. Exactamente, el trabajo realizado no podía ser mayor que, fíjense, ahora sí salió el patinador, ¿eh?, ¿qué va a pasar acá cuando, o sea, este patinador, se ve que choca. Se va a tocar dentro de las manos. Claro. Porque la otra mano no la ve, pero la tiene ahí. Bien, fíjense, ¿qué pasa con este patinador? ¿Qué tipo de movimiento tiene ahí? Lineal. Supóngase que llega a ese palo y se sujeta de ese palo. Ah. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra en órbita. Ya. Va a tomar como centro de rotación el palo y esa misma fuerza que llevaba va a ser la tangencial y lo va a... Va a ser el momento angular. Exactamente. Se va a transformar, de repente, su movimiento lineal en lo que sería un movimiento rotacional. Sí. Esto que decía Alejandro recién es importante, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que decíamos acá. O sea, nosotros, ¿qué cuerpo estamos analizando para poder saber, no es cierto?, qué es lo que pasa con ese cohete. ¿Cuál es el cuerpo que estamos analizando? ¿El cuerpo del cohete? El cohete. Supuestamente, en la Tierra, ¿cómo está? Supuestamente, desde el punto de vista, digamos, del sistema de referencia que nosotros estamos hablando, el cohete y la Tierra. El sistema que armamos en el centro de rotación es la Tierra. Es, a eso voy. Entonces, que nosotros tranquilamente acá podríamos poner un eje, ¿no es cierto?, que sería el eje de rotación de el cohete. Por eso hablamos del sistema Tierra-Poete. Entonces, eso es lo que nos permite definir la rotación, o sea, de que estamos hablando de un movimiento rotacional. Y eso mismo, lo que yo lo trasladamos, ¿cierto?, acá cuando hacemos esto. O sea, ¿qué pasa? En ese momento, el muchacho, con la cabeza... Venía pisteando como un campeón. Como está en un solo plano... Lo que pasa es que todavía no puedo recuperar mucha imagen de internet, me lleva mucho tiempo, entonces por eso no lo puedo hacer. No, no, nosotros no... No vamos a acordar, gracias a eso. A veces, bueno, y acá, entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, ese sería la cabecita del hombre, vista de arriba bozada. Y que se va a pagar, ¿no es cierto?, una rotación. Obviamente, como decía hoy, nosotros somos, podemos seguir rotando, nosotros, pues, estamos considerando que las fuerzas externas son nulas. o sea, la única fuerza que tendríamos acá, ¿cuál sería? Claro Porque en realidad todas las demás estarían equilibradas entre sí, o sea, la fuerza peso con la fuerza normal y la que no estaría equilibrada sería una fuerza de rozamiento que me estaría sacando de alguna manera de energía al sistema entonces parecería la fuerza no conservativa Hagamos cuenta que nuestro parque hoy entonces el movimiento transaccional nos ayuda a comprender la cantidad de movimiento lineal, lo que decíamos hoy y en que trabajábamos con este sistema entonces que es realizado o que lo realizan fuerzas externas o fuerzas aplicadas sobre el sistema o sea, para que él se desplace nosotros tiene que haber primero una fuerza externa que le da la velocidad que después sería la velocidad que va a mantener supuestamente en su órbita Ahora, en el movimiento rotacional ¿qué va a pasar? ¿Quién estaría provocando digamos, no es cierto eso? También sería una fuerza externa pero que estaría fuera del eje de rotación con lo cual, no es cierto lo que en realidad se estaría provocando no es cierto porque la fuerza externa siempre va a ser tangencial como lo veíamos acá entonces va a ser un torque o sea, sería la fuerza aplicada acá respecto al eje de rotación o sea, lo que tendríamos acá el brazo de palanca por respecto a la rotación entonces el movimiento de rotación ayuda a comprender la cantidad de movimiento angular ahora ¿por qué es aplicada por torque? o sea, para que se produzca digamos, no es cierto una cantidad de movimiento angular tengo que tener una rotación si no hay rotación no voy a tener cantidad de movimiento angular ¿sí? o sea, eso es básicamente nosotros lo que queremos definir o clasificar acá con estas definiciones que voy a hacer sobre todo ¿es que más? sí, así nomás si nunca va a probar ¿está? bien entonces si ahora nos vamos a definir lo que sería acá tiene movimiento angular siempre vamos a tomar un sistema de referencia ¿no es cierto? X y Z obviamente con el punto de aplicación ahora ¿qué es lo que nosotros o sea, cómo vamos a definir? si a una partícula de masa M está ubicada a cierta distancia o en cierta posición definida por el vector posición R esa partícula va a tener una cierta cantidad de movimiento lineal es lo que le decía recién o sea, yo sobre una partícula o sea ¿quién me provoca la rotación? es una fuerza externa la fuerza externa se encuentra afuera ¿no es cierto? y de alguna manera esa fuerza externa me está provocando el desplazamiento de esa partícula ahora ese desplazamiento ¿no es cierto? se termina siendo ¿no es cierto? un vector cantidad de movimiento lineal con esto ¿qué decimos? que la cantidad de movimiento angular o el movimiento angular también definida va a estar referida va a ir acompañada a lo que sería la cantidad de movimiento lineal por eso la diapositiva me dieron también o sea ¿cómo se vinculaba esa cantidad de movimiento lineal al movimiento angular? o sea en el momento en que yo me puedo fijar digamos ¿no es cierto? y dejar la trayectoria la trayectoria lineal para hacer una trayectoria circular o angular o como quieran ¿no es cierto? ¿yo qué hice? no pierdo la cantidad de movimiento lineal sigo teniendo mi masa por velocidad lo que pasa es que ahora estoy ubicado de alguna manera a un sistema rígido que me permite hacer la rotación cambiar de un tipo de movimiento al otro no se iría conservando la misma inercia en realidad en el caso del movimiento lineal nosotros estamos hablando de la masa en el caso de la angular si hablamos de la inercia pero en realidad nosotros o en definitiva nosotros queremos manejar o queremos llevar a la resolución de todo esto tiene que ver fundamentalmente nosotros con que en realidad esa cantidad de movimiento lineal de alguna manera se transforma en movimiento angular y que cualquier cuerpo que se está trasladando y que está rotando puede tener los dos movimientos combinados o sea tanto traslacional como rotacional con una rodadura claro no para atrás no pero siempre ya ahora ya está metido en el sol va a tener rodadura va a tener lo que sea antes de avanzar la que me pregunta Alejandro quiere que si yo tengo un movimiento una partícula que se está moviendo a lo largo de con una cantidad de movimiento y tengo acá un punto definido con un vector posicional no es el código eso sería algo similar a lo que yo tengo acá con la particularidad que esto dijimos que se encuentra rotando ¿si? entonces lo dejamos ahí ya venido porque en el próximo bloque si yo prolongo obviamente acá por respecto a la angulotita puedo decir ¿no es cierto? que en el caso del movimiento traslacional habíamos llegado a la conclusión recuerdan ustedes que habíamos dicho que la suma de fuerzas según la ley de Newton era igual a masa por aceleración entonces esto decíamos que era lo mismo que la masa por la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo ¿si? como la masa era una constante la podemos poner dentro de la variación o sea esto quedaba la variación de masa por velocidad sobre la variación de tiempo y esto masa por velocidad sería la variación de P con respecto de P ¿si? esto ya lo saben lo repaso lo más como para sacar según la ley de Newton lo escribíamos como de esta manera o la podemos escribir de esta manera ¿si? entonces si a ambos miembros yo lo multiplico por el vector posición R ¿qué quiero decir? ¿qué quiero transformar esa fuerza la quiero trabajar ¿no es cierto? con lo que sería una fuerza entonces yo ambos miembros lo multiplico por el vector posición o sea a esta expresión entonces esto me queda trabajándolo de forma vectorial R vectorial sumatoria de fuerza igual a ¿qué cosa? es el mismo ya les decía estaba impuesto también ¿qué es? es el tono o sea R vectorial de sumatoria de fuerza externa sería el tono igual a R por diferencial de P sobre T ¿si? perdón no diferencial variación de P con respecto de T es lo mismo ustedes ya saben en la parte de diferenciales también pero nosotros trabajamos con incremento para poder digamos no cierto tener tener digamos no cierto más claro al último término le sumamos ¿no es cierto? esta expresión diferencial de R con respecto de T por P ¿por qué le sumo esto? ¿qué esto qué ¿cuánto me da esta expresión? a ver Fer que está levantando las manos ¿cuánto me da esto? y esto de nuevo volvemos a lo mismo que decíamos antes ¿no es cierto? no es digamos es física ¿no? usar la herramienta matemática para poder ¿no es cierto? trabajar con esto ¿cuánto me da esto? a ver ¿quién aprobó álgebra? ¿quién viene promocionando álgebra? bueno así te cae no lo vimos todavía eso en álgebra no estamos con matrices ¿producto vectorial? ¿producto vectorial? sí lo vimos pero lo vimos muy sobre arriba muy superficial misión producto vectorial y lo demás nadie o sea vosotros vení promocionando de la materia sí más o menos nadie se hace cargo ¿pero acá el gastón va a decir algo? no eso no solo sé que esto ¿cuánto me da? ¿un escalar? ¿lo que van a sacar ustedes en el parcial? cero esa ¿por qué? pues no estudiaba ¿por qué es el producto vectorial entre dos vectores perpendiculares? ¿le pedió o no? quedó pensando quedó regulando ¿qué quiere decir? ¿el producto vectorial es cero? ¿por qué? porque no tiene un punto de inflexión por el coseno de 90 grados de cero ¿le definiciendo el producto vectorial? ahí ahí googleamos y le decimos a ver ¿qué dice? sí pero por ahí A por B por el seno A es lo mismo A es lo mismo es lo mismo ¿qué es lo mismo? ¿qué es lo mismo? esto me da cero ¿sí? me da cero ¿por qué? porque hay un producto vectorial y en realidad delta R sobre delta T ¿qué sería? un espacio tridimensional eso es difícil y eso lo mismo también en el marco la única el marco es la única que se tira me tira que bien delta R sobre delta T es a ver P ¿qué tiene? ¿qué es P? pasa por la velocidad y acá tengo velocidad entonces ¿cómo van a ser estos? ¿cómo van a ser estos dos vectores? ¿paralelos? paralelo o antiparalelo lo que sea no siento pero van a ser así entonces si son paralelo o antiparalelo ¿cuánto va a ser el ángulo que conforma? ¿y el seno de cero ¿cuánto es? la nota del parcentaje cero claro exacto entonces a eso por eso yo digo que le sumo a este término porque esto en definitiva ¿no es cierto? no me va a aportar nada a este término ¿eh? entonces cuando yo le digo al último término le sumamos esto ¿no es cierto? yo lo que estoy haciendo ¿no es cierto? es sumar de cero ¿eh? pregunta de parcial ¿por qué? ya me han respondido ¿por qué el seno del ángulo casero? casero ¿de qué ángulo? del ángulo que forman B B y el recuerden que B ese B que estamos hablando el mismo conforma el valor de P ¿eh? entonces la sumatoria va a ser igual a esto o sea aquí tiene no se asusta porque hay nada raro es esto en el primer término más lo que sería esto que sumamos en el cero ¿por qué lo expreso de esa manera? de esa manera porque en realidad si ustedes se fijan acá yo tengo el valor el valor original por decirlo así por la variación del otro más la variación del primero por el otro sin variar de alguna manera de alguna manera yo lo que quise hacer de esta forma es tratar de explicar lo que ustedes ya saben y podrían haberme ahorrado dinero y tiempo o sea ¿qué estoy diciendo? estamos hablando de la derivada de un producto ¿no es cierto? claro porque es la variación exacto sería el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero es lo que rendimos ahora el sábado ¿el revierno el sábado? no, ahora tenemos que rendir el sábado y bueno se ve que parece yo le diría que se vayan a estudiar también bueno o sea entonces por eso por eso yo lo pongo de esta manera digo que la variación con respecto al tiempo del producto vectorial de R vector P ¿si? ¿se entiende? y eso en definitiva es lo que me están dando acá y ese producto que es un producto vectorial o sea que el torque es igual al producto vectorial de la variación con respecto al tiempo del producto vectorial de R por P ¿no es cierto? ¿qué sería el producto vectorial de R por P? vamos a sacar ese guía y después vamos a volver al punto que dice ahí que le quiero hacer la pregunta primero ¿qué me pueden decir de esto? a ver yo te miro yo te miro pero la variación de R por P son la variación ahí después vamos a llegar a esto pero vamos a definir un momento angular pero antes que nada ¿qué es lo que me está dando como información esto? la rotación si yo tengo R acá si yo tengo R acá y tengo P acá ¿qué va a pasar? la rotación el resultado este o el resultado de esto digamos que tenemos acá ¿qué va a ser? no ¿qué va a ser el resultado de esto? el movimiento que va a producir vamos a analizarlo primero matemáticamente y después lo vamos a recortar el resultado de esto ¿qué es? una derivada otro vector otro vector ¿qué característica va a tener ese vector? ¿qué característica va a tener ese vector? todo es matemática lo intento de preguntar ¿no? una fuerza ¿eh? una magnitud tiene que ser perpendicular a los otros dos tiene que ser perpendicular al plano que forman R y B ¿sí? o sea que ya no está dando y eso coincide con la dirección del torque o sea ya no está dando esto que ya se estaba anticipando Majo que es lo que estamos por obtener o sea ¿eso es lo que dijo hoy? ella dijo que vamos esto ya lo vamos a ver enseguida esto ya le va a volver cuando termine la definición vamos a ir a eso o sea ¿sí? ¿sí?